El crecimiento económico despiadado genera desigualdades sociales y la destrucción del medio ambiente. Es hora de que se produzca un cambio cultural. No basta con cambiar nuestros hábitos de consumo. No podemos dejar que la responsabilidad recaiga sobre los hombros de algunos individuos y permitir que las empresas actúen sin ningún tipo de control. Para lograr una transformación sostenible, el Estado tiene que participar en la gestión con justicia y equidad. Necesitamos fuentes de energía renovables, trabajo digno, tecnología respetuosa con el clima y mejores vías hacia la digitalización. Una economía sostenible y social es beneficiosa para nosotros y nosotras y para el clima. ¡Gracias!